Vamos a escuchar ese audio, ¿lo tenemos, Oye? Por lo que vi que están en la casa con toda la familia. ¡Tengan precaución! ¡Todo el mundo va a ser matibada! ¡A favor! ¡Son muchos masculinos! ¡Por favor, tengan precaución! Ese es el audio de la policía. El saludo de Capilla va al apoyo. Pedimos protocolo de ambulancia también al lugar. Están yendo los móviles de Capilla, están en conocimiento. El policía de Campana llegando a la 193. Están muchos masculinos, por favor, jefe. El audio de Vial está en 193.9, dirigiendo a este lugar. ¡Azáme el 9 de apoyo de Vial! ¡Azáme el 9 de apoyo de Vial! Estoy diciendo en apoyo. El titular, espera. Estoy diciendo en apoyo. ¡Que nunca lo mandó al compañero de Luca! Bueno, este era el audio. ¿Sigue? ¿Por qué? Bueno, este... Como te he dicho, está dentro de la casa con toda la familia. ¿Sí? Pero es un comprendimiento armado de de adentro hacia afuera. Está todo el personal afuera. Bueno, escucharon, ¿no? Cosas para resaltar del audio. Están tirando de adentro hacia afuera. O sea, que los delincuentes estaban en el interior del comercio. Están tirando de adentro hacia afuera. Otra policía modula de que eran muchos hombres. Muchos hombres. Nosotros estábamos todos afuera, decía. Fíjate que ahí ya seguramente habrían herido a alguien porque están pidiendo a la ambulancia de manera urgente. Están pidiendo a la ambulancia, pero la ambulancia la están pidiendo por el compañero de ellos. Que estaba herido, que después termina falleciendo en el hospital. Pero no nos olvidemos que había otro compañero herido. Claro. Dale, Marce. Sí, hay un dato que hay que reconfirmar, pero surge como parte de la investigación. Son los autos que habrían utilizado los delincuentes para escapar. Yo no sé si esto ya está anunciado, pero lo cierto es que nos está llegando información de justamente la posibilidad que un Citroën C3 y un Volkswagen Bora sean los autos de los delincuentes que utilizan para llegar aquí y para huir. O por lo menos para huir, ¿no? Porque uno no debe descartar que por ahí los delincuentes aprovechan y se roban un auto de propiedad de las personas que son víctimas. Pero por lo pronto escaparon en un Citroën C3 y un Bora. Eso es lo que está trascendiendo, que nos están pasando información.